... Esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley originado en mensaje de presupuesto para el sector público correspondiente al año 2022, correspondiente al boletín número 14609-05. Para la discusión de este proyecto se atorgarán tres minutos a cada diputado o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. La votación de esta iniciativa se realizará una vez concluido el tiempo del orden del día o antes en el caso de que no hayan más diputados inscritos. Le ofrezco la palabra al diputado don Ricardo Celis y aprovechamos de saludar al ministro de Hacienda, subsecretario y directora de Presupuestos. Muy bienvenidos. Gracias, presidente. Presidente, he estado revisando lo que viene del Senado y quisiera expresar dos preocupaciones y quisiera expresárselas al señor ministro de Hacienda porque me parece particularmente importante. Entonces, quisiera pedir la atención del ministro. Por favor. Gracias. Hay dos puntos que me parecen importantes que tienen que ver con salud, que es un tema que me ha ocupado particularmente. Uno tiene que ver porque aquí cuando se discutió en su oportunidad y se incorporó el ampliar los temas de fibromialgia en un piloto a la comuna de Padre Las Casas y Loncoche, eso estaba acordado con el señor ministro de Salud. Y la dirección de presupuesto manifestó objeciones a eso. Eso me preocupa porque es desde el gobierno decirle no a las mujeres que padecen de fibromialgia, que es una enfermedad grave y que las mujeres deben tener atención, que son particularmente mujeres que padecen de fibromialgia. Y es una cuestión que no tiene ningún costo. Nada. Y que está acordado, conversado con el señor ministro y con el director del Servicio de Salud. Y es un tema que debiera incorporarse. Pero lo que más me parece preocupante es que finalmente, de nuevo, el gobierno no ha cumplido la palabra porque aquí cuando tratamos el tema del cumplimiento de las metas sanitarias, el señor ministro de Salud nos dijo que ellos estaban apoyando el incorporar aquí. Como fue una mixta al Senado, yo lo incorporé en la ley de presupuesto como indicación. Viene rechazada desde el Senado. Pero yo quisiera pedirle, señor ministro, que el ministerio se comprometa junto con el ministerio de Salud de trabajar para que finalmente se den por cumplida las metas sanitarias del sector sanitario. Los trabajadores del sector salud merecen esa diferencia. No basta con aplausos. Ha sido puro aplauso, no más, pero el gobierno del presidente Piñera ha sido sistemático desde abril en poner traba finalmente a dar por cumplida las metas sanitarias. Y eso es preocupante porque la pandemia no se ha acabado, pero el ministerio ha sido absolutamente mezquino en esta materia. Y yo quisiera, porque mañana lo vamos a ver de nuevo porque está como una moción parlamentaria, viene de la mixta, del Senado, la vamos a aprobar, pero yo quisiera que hiciera un compromiso, señor ministro, de que finalmente se va a trabajar para dar por cumplido aquello, porque finalmente esto tiene que ver con los trabajadores del sector salud que han sacrificado su vida, han expuesto la de su familia, han estado trabajando toda la pandemia y solo han recibido aplausos y no han recibido esta materia. Y eso es un tema preocupante. Eso están, lo voy a acercar un poco más, después hablar con usted sobre cuál es la glosa precisa, qué sé yo, pero creo que tiene que haber un compromiso del ministerio con los trabajadores de salud. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ceri. Le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbaum, luego al diputado Gabriel Asensio. Diputado Asensio. Muchas gracias, presidente. Al comienzo, un saludo cariñoso a todos los colegas que algunos han sido reelegidos, otros dieron una batalla muy importante este domingo, así que a todos ellos que están en este momento saludándose, un abrazo cariñoso para cada uno de ellos. Quiero hacer presente, señor presidente, que nosotros lo que quisiéramos es aprobar las modificaciones que vienen del Senado. Entiendo que las modificaciones más o menos resuelven lo que nosotros en su momento rechazamos aquí en esta sala. Hay dos temas que me preocupan y que quiero señalarlo de todas maneras porque me parece, no es cierto, que son necesarias. Hay un tema que tiene que ver con dos universidades o tres universidades, la de Concepción, la del Bio Bio, la verdad en este momento estoy buscando el detalle de los otros, y que se había conversado, entiendo, con el Ministerio de Hacienda y que no quedó resuelto, y no quedó resuelto ese tema. Tiene que ver con los aranceles regulados, ya tiene que ver con los aranceles regulados. Y entonces el rector de la Universidad de Concepción, don Carlos Saavedra, está bien preocupado por esta situación. Yo sé que estamos llegando un poco tarde, pero quisiera que el Ministerio asumiera este tema porque a mí me parece que es relevante, me parece que es bien relevante. Y el otro tema tiene que ver con el INJUV, ya, el INJUV que me dicen que el señor Ministro ha indicado, no es cierto, que se rechazó, no sé, algún tipo de, un programa del Instituto de la Juventud por su mala evaluación, dice ya. Por favor, diputado, silencio. Entonces los funcionarios señalan que eso no es así, que el programa, no es cierto, al igual que los demás programas del INJUV, está en proceso de resolución favorable, la que obtuvo observaciones, que la última versión antes de ser aprobada, no es cierto, bueno, había sido rechazada por observaciones de forma. Entonces en ese tema de INJUV quisiera, no es cierto, que ustedes también lo tomaran nota y vieran cómo en algún momento se resuelve esa situación que me han planteado a mí. Entonces quiero decir que con esos dos temas que yo puedo hacerles presentes, este tema, no es cierto, de la universidad, aranceles regulados, más el tema de INJUV, que nosotros queremos votar a favor de las modificaciones que vienen del Senado. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias al ministro y al resto de los trabajadores. Muchas gracias, diputado Asensio. Le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerbaum. Gracias, presidente. Yo solamente, presidente, referirme a la importancia de lo que es la normalización de nuestras cuentas fiscales y la disminución del déficit fiscal, retirando el estímulo fiscal, fundamentalmente porque durante el año 2020 el conjunto de medidas implementadas para hacer frente a la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia totalizó un poco más de 6.000 millones de dólares, casi un 2% del PIB, mientras que en el 2021, ante la prolongación de la crisis sanitaria, fue necesario reevaluar la extensión y magnitud del apoyo fiscal y así el presente año se implementaron paquetes extraordinarios y transitorios por más de 27.000 millones de dólares, casi un 8% del PIB. Desplegado a través de la red de protección social, donde se destaca el IFE por un total estimulado por ejecutar de 21.300 millones de dólares, o sea, un 6,4% del PIB. En consecuencia, Presidente, se proyecta que para este año el déficit efectivo y estructural va a alcanzar un 8,3% y entre un 11,5% del PIB respectivamente, al tiempo que la deuda bruta del Gobierno Central cerrará este año en 34,9% del PIB, lo que evidencia un deterioro en las finanzas públicas evidente. Presidente, hay varias razones por las cuales se puede entender cuál es la importancia de retirar el estímulo fiscal. Yo quiero referirme a algunas muy brevemente, porque primero es necesario retomar la senda de convergencia de la política fiscal e iniciar la recomposición de los ahorros fiscales, también transitando hacia una normalización del gasto, recuperando los equilibrios fiscales y macroeconómicos y proponiendo la ruta para la creación de empleo y crecimiento de la economía, enfocando las medidas de apoyo a los sectores más rezagados. También, dado la contención del gasto, el presupuesto genera holguras y permite algunas flexibilidades en el uso de los recursos para el próximo Gobierno, contemplando por una parte espacios de gastos disponibles, para los cuales puede contar una nueva Administración para implementar sus prioridades, pero además proyectar un mediano, en el mediano plazo, holguras futuro, pues reduciendo el déficit estructural año a año se logra mantener holguras positivas en la mayor parte del periodo. Por último, Presidente, para fortalecer la credibilidad y el rol fiscal de la política fiscal, dado que el FMI en su último informe de octubre señaló que es crucial calibrar la política fiscal en función del ciclo y la velocidad de la recuperación de la economía, buscando un buen equilibrio entre la política fiscal y monetaria. Vamos a aprobar las modificaciones del Senado, Presidente, por esta y otras consideraciones. Muchas gracias. Gracias, diputado Sáhuaro. Le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Chilin. Gracias, señor Presidente. Quiero partir recordando que esta es la última oportunidad que tiene el Parlamento para modificar la propuesta de ley de presupuesto hecha por el Gobierno originalmente. La Constitución establece que precisamente el día de hoy, si no se aprueba el presupuesto y sus eventuales modificaciones en el trámite parlamentario, ipso facto se aprueba lo propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, señor Presidente, no es esta urgencia lo que nos lleva a los socialistas a tomar la decisión de aprobar este proyecto de ley de presupuesto. Nos parece adecuado el esfuerzo de convergencia fiscal que trae comprendido con la reducción del 22,5% de este proyecto de ley respecto del presupuesto ejecutado en el 2021. Sin duda se trataba de un nivel de gasto que no puede continuar su pena de convertirse en un problema para las propias personas, para la propia gente. Pero al mismo tiempo hace un esfuerzo por crecer en la comparación ley con ley en 3,5%. Y de otra parte, señor Presidente, contiene elementos de flexibilidad que le permitirán al próximo Gobierno cumplir con el programa que comprometen con la ciudadanía y el pueblo chileno en las elecciones. Además, nos lleva a apoyarlo el hecho de que se haya acogido positivamente demandas necesarias para el buen funcionamiento de la Convención Constitucional, cuestión que nos parece de la máxima relevancia a los socialistas. Aumentaron los recursos en el sector salud, aumentaron los recursos para educación pública, mejoraron en vivienda, resolvimos la controversia sobre la glosa que afectó la aprobación en algunos de los trámites de la partida del Tesoro Público, dividiéndosela en dos. Una, para hacer el necesario reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Otra, para quienes fueron afectados por las manifestaciones o los saqueos, los incendios, en fin. Y también porque entiendo que se ha acogido el reclamo en relación al INJUB para reponer los recursos del programa. Gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra en votación? Cerrado el debate. ¿De reglamento, diputado Asensio? De reglamento, solo para saber si el gobierno puede responder las consultas que le hice en mi intervención. Si es posible. Ministro. Subsecretario, va a responder. Sí, presidente, por su intermedio. Y un gusto saludar a todos los honorables parlamentarios que están hoy día en esta sesión. Felicitar a todos aquellos que han sido reelectos y desearle el mayor de los éxitos a quienes no han podido ser por distintos motivos. Así que un fuerte y afectuoso saludo desde el Ministerio de Hacienda. Y por su intermedio, para contestar al diputado Asensio respecto del programa del INJUB, nosotros hemos conversado con el Ministerio de Desarrollo Social y hemos conversado también con distintos actores involucrados. Este fue un programa que efectivamente no cumplía los parámetros establecidos por el sistema de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y la dirección de presupuestos. Fue rechazado en cuatro oportunidades por el Ministerio y en dos oportunidades en forma técnica. Pero el compromiso del Ejecutivo es que si es que el INJUB presenta un proyecto que cumple los estándares desde la perspectiva del diseño, su implementación, público objetivo y la evaluación, nosotros vamos a estar disponibles para poder aprobarlo y si fuera necesario hacer una modificación, un decreto de modificación presupuestaria a contar del mes de enero que permita implementar este programa y poder ejecutar esos recursos en virtud de lo que ha sido conversado pensando en los objetivos de este observatorio laboral. Y respecto a la segunda materia, por su intermedio, presidente, estos aranceles en el Senado han sido postergados para el año 2023. Por lo tanto, ya están resguardados los recursos y el proceso también va a permitir que las universidades puedan hacer uso de estos recursos oportunamente resguardando los plazos que establece la ley. Eso es por su intermedio, presidente. Muchas gracias, subsecretario. En votación, las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2022. Cabe de ser presente que las modificaciones tratan materia de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Estamos? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa 79, votos 3 en contra. Aprobado y despachado el proyecto a ley. Por haberse cumplido objeto de esta sesión, se levanta. ¡Gracias!